¡Qué placer estar esta tarde, maravilloso, promesos! Transmitiendo en vivo a través de La Voz de los Andes Desde Barranca, promesos Y aquí ya está Verónica Soto Buena alegría, promesos, de la promesa musical Nuestro folclado es la música Y todos los muchachos listos ya La Voz de los Andes Maestros, por favor, que sea alegría, que sea la música Mientras tanto invitamos a todos los presentes A conectarse, por favor, para poder compartir Dale like, me gusta, me encanta Estamos transmisiones en vivo a través de La Página Oficial de Verónica Soto También estamos a través de La Voz de los Andes y ¡Verdad, no! ¡Claro que sí, muchachos! ¡Vamos, listo! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Adelante, Verónica, por favor! También quiero agradecer a todos mis seguidores Y a todas las personas que me están apoyando A través del Facebook Y gracias por seguirme Y gracias por darles like a mis videos Y estoy muy agradecida por eso A todas las personas, gracias, gracias por seguirme Y acá estamos en este lugar especial Gracias a Dios Vamos a transmitir una canción en vivo Que a mucha gente le ha gustado Es la primera grabación que hice Estamos junto a La Voz de los Andes De Homero Mendoza Verónica, el título de la canción, mami ¿Cuál es el título para todos los presentes? El título de la canción se llama Noches Enteras Uy, recuerdo sin borrable, sin olvidar Noches enteras ¿Para quién será dedicada esa canción? De verdad ¿Se puede decir para quién? No, luego me lo dice Claro que sí, para todos los enamorados Ay, 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 yo pensé que vale un personal Bueno No, no, no Yo sé que hay algo personal por ahí Pero ya sé que no lo voy a decir Claro Ok Buenas tardes a todas las gente que están Entonces conectadas a través de la página De La Voz de los Andes Y de frente a páginas de plataformas virtuales Que estamos presente hoy Estamos aquí a través de La Voz de los Andes Verónica Soto Desde Barranca Muchachos, ahora sí Sin más preámbulos, por favor En La Voz de los Andes Suena Y esto Dice La vieja La vieja La vieja La vieja La vieja Verónica Soto Verónica Soto Verónica Soto Verónica Soto Y la voz de los Andes La vieja 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 ¡Para ti! ¡Para ti, Pena Vigo de San Milano! ¡Muy bien! Imaginando que no me gustó el mar, recóndame los flamencos cuando era así. ¡Vamos a Guayatapa! ¡Vamos a Guayatapa! Imaginando que no me gustó el mar, recóndame los flamencos cuando era así. ¡Oye! ¡Vamos! ¡Inzalidas, tíos! ¡Vamos a Guayatapa! ¡Viva, mano! ¡Arriba! ¡Viva, Pena C! ¡Arriba! ¡Viva Celebrwise! ¡Arriba! ¡Vamos la Guayatapa! ¡Vuelta! ¡Vuelta la Guayatapa! ¡Vuelta la Guayatapa! ¡Vuelta la Guayatapa! Dice el amor de mi vida, que te muertes querido, que te bendito de mi amor, que te bendito de mi vida. ¡No sé qué lindo! ¡Un cariño de amor! ¡Delante el santo! ¡A mí se luce! Vivimos en los momentos y no me toco, que nunca quedan derrapados, dejando el amor. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡A mí se luce! Vivimos en los momentos y no me toco, que nunca quedan derrapados, dejando el amor. ¡Y ahora! ¡Así! Anda, vete con cualquiera, ya no me importa tu cariño, no me ames, no me ames, ahora tengo tu cariño. ¡Anda, vete con cualquiera, ya no me importa tu cariño, no me ames, no me ames, ahora tengo tu cariño. ¡Vamos a Vaya Tasta! ¡Vaya Tasta! Estamos en vivo y directo a través de la multiplataforma digital Guayapampa en directo, con la orquesta La Voz de Los Ángeles y Verónica Soto. Están en un lugar ecológico, en el norte del país. ¡Vaya Tasta! Vamos a bailar, vay, 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 para bailar. Y vamos a bailar, con el Teto, 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 C one火 AWES! ¡Pelánica Soto! ¡La nueva conversa musical! ¡Un trago de la empresa! ¡La vocemos a ver él! ¡Qué besos! ¡Qué besos! ¡Qué besos! ¡Para máximo! ¡Gobierno! ¡Gracias! ¡Requeta de Abril! ¡Arranca Chay! ¡Con todo el país! ¡La venta linda! ¡Y hermano Alberto! ¡La venta! ¡Vamos a ver él! ¡Gracias! ¡Vamos a ver él! ¡Gracias! ¡Vamos a ver él! ¡Gracias! 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 ¡Baila! ¡Gracias! ¡No te estamos en Europa! ¡Estamos en Libros! ¡Gracias! 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 ¡Grac ¡Qué linda tarde! ¡Espectacular! ¡Cintura! ¡Cadera! ¡Cintura! ¡Cadera! ¡Buencazita! 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 ¡Sabor! ¡Estilo! ¡Y calidad! ¡Gracias, Andrés! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Muchas gracias, Perú! ¡Gracias, Andrés y Perúrica César! ¡Para ti, Perú! ¡Ya! ¡Oye!